Música Invitamos a la comunidad universitaria a acompañar la participación de la Universidad Pedagógica en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Este año contamos con el lanzamiento de más de 30 novedades editoriales que dan cuenta del buen estado en el que se encuentra la producción de contenidos académicos, pedagógicos y educativos de la universidad. Música Entre las novedades que vamos a presentar en la Feria se encuentra la colección de investigación de la Universidad Pedagógica Entramados Educativos y Culturales, que es una colección de alrededor de 13 títulos. También contamos con la participación de los libros del doctorado, alrededor de 8 títulos editoriales del Doctorado Interinstitucional en Educación y demás producciones académicas de las distintas unidades de la universidad. Música Para nosotros es muy importante contar con la participación de la comunidad universitaria en la visibilización y acompañamiento en estos procesos editoriales, que permiten dar cuenta del avance que ha ido teniendo la universidad en temas editoriales. Hoy contamos con un reglamento de publicaciones, con reglas para la producción de contenidos editoriales y estamos avanzando en la construcción del sistema de apropiación social del conocimiento como un elemento fundamental para los procesos de diálogo que establece la universidad con la sociedad en términos de producción de contenidos y en términos de producción de saber. Música Finalmente reiteramos la invitación a acompañar a la universidad en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Estamos ubicados en el pabellón 3, segundo piso, están 329. Estamos ubicados en el pabellón 3, segundo piso, están 329. Estamos ubicados en el pabellón 3, segundo piso, están 329.